Es el reloj que esta medianoche marcará el camino a 2024 y este, el despliegue que Radio Televisión Canaria última para acercarles en directo por primera vez desde Guía de Isora en el sur de Tenerife, las tradicionales campanadas. La gente está muy ilusionada, estamos todos muy contentos por poder celebrar aquí las campanadas de fin de año y poder estar en contacto con todos los isoranos y con todas las isoranas y también con todos los canarios. Y como en una noche tan especial no se puede dejar nada la improvisación, mucha experiencia al frente de las campanadas. Repiten Eloisa González, Elvis Anfield y un Dani Calero que las vivirá con una emoción especial por el recuerdo de Manolo Vieira. Evidentemente se le va a echar mucho de menos en el 31 de diciembre por lo especial que ha sido tener la suerte de disfrutarlo durante más de 20 años. Y entre emoción y muchos nervios, las dudas de una Wendy Fuentes que se estrena en esto de las campanadas. Yo no sé si este año voy a poder comerme las 12 uvas, de hecho cuando me enteré que iba a ser una de las presentadoras lo primero que le pregunté a Elvis y a Daniel, ¿qué se comen todas las uvas? Porque claro, entre que tienes que cantarlo, entre que tienes que... pues no lo sé. Incógnita que se desvelará en apenas unas horas, en directo a partir de las 11 y media de la noche y con todos ustedes. Desde Guía de Isora, Radio Televisión Canaria, dará la bienvenida a 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!